No se ha hecho mucho comentario del audio que se filtró de Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional 2015. Para muchos exdiputados, él dice que sigue siendo diputado en ese jueguito que tiene una parte de la oposición que reconoce a Maduro, pero también reconoce a Guaidó. Ellos son G4 y se entiende. Lo cierto es que Williams Dávila dice, señala que el candidato no puede ser Carlos Prósperi. Carlos Prósperi no va para el baile. Realmente yo he visto a este muchacho, a este joven hablar y oye, de verdad, como diríamos, como es que dice el propio, él es pupilo de Henry Ramos Alud. De inteligencia no se va a morir. De inteligencia no se va a morir Carlos Prósperi. Un vacío conceptual muy grande. Y yo creo que los venezolanos seguimos insistiendo y pedimos debate. Hay gente con mucha experiencia. Hay otros con muchos conocimientos. Hay algunos que tienen conocimiento y experiencia que haya un debate, que no votemos al vacío o que no votemos por musiquita. Ahí está César Pérez Viva, que es de un pensamiento completamente distinto al socialdemócrata, él es socialcristiano. Y hay otros. Está Manuel Rosales, que tiene una gran experiencia y tiene una obra que mostrar. Y Enrique Capriles, Juanipa, Juan Pablo, no sabemos cómo va a quedar eso. Y también hay otros aspirantes de los, vamos a decir, ellos se llaman outsiders, pero ya creo que ya no lo son porque han sido varias veces candidatos. Hay una mujer que me dijeron que fue diputada en el chavismo, María Luisa, María Antonia, una cosa así. También hay muchos candidatos. Vamos a ver qué fue lo que se filtró en ese audio. Como siempre, las bendiciones del padre para todos y cada uno. Mi abrazo cósmico a toda la colonia venezolana y que la fuerza nos acompañe. Vamos a ver. Vamos a romper aquí pantalla. Me quito los anteojos. Ustedes saben cómo es esto. Vamos a ver. Aquí está. Se filtra audio. Esto está en lo tengo en caiga quien caiga punto net. Creo que somos el único portal que lo ha publicado. No sé. Yo no estoy diciendo si es verdad o es mentira. Verdad? Nosotros ni lo ni lo afirmamos ni lo negamos, ni le ponemos ni le quitamos. Solo mostramos el señor William Dávila, ex gobernador de Mérida. Él critica la intención de Henry Ramos de retirar a la candidatura de Prosperi. Una vez que Prosperi sea candidato de ADE y negociar el apoyo a Manuel Rosales. Eso es lo que opina Williams Dávila. Aunque no lo ha reconocido, se aprecia como un audio original de su voz. Falta por conocer su opinión, aunque sin duda esto que no ha sido reconocido. Fíjate que no ha generado las expectativas y ya eso es malo. Cuando un candidato tiene pegada para bien o para mal suena un poco en la frase política que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Escuchemos lo que Prosperi está diciendo en ese filtro, en ese audio filtrado. Vamos a escucharlo. Lo voy a sacar de mi canal de YouTube. Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, incluso en el hecho de que de la unidad y yo he venido hablando de la unidad por la base. Es verdad, creo que es una gira por todo el país. Yo comencé a hacerla, pero como todas las vainas, problemas, vamos a decirte, económicos, que no son fáciles de solventar, problemas logísticos, pero ya lo he ido superando. Y como te dije, bueno, yo estuve ahorita aquí en Bogotá con la fiesta de independencia americana, porque bueno, al final de cuentas esas relaciones las mantengo. Paso por San Antonio, luego me reúno ahí con el comité en San Antonio, estoy en media, en asamblea, en la asamblea, en la instalación y sigo para la lata, 15, 16, 17. Y después, posteriormente, está en Puerta Bolívar, Táchira, completa, porque me llamó el secretario general, que tiene que yo haga una gira, podría ser al final de mes. Aunque tenía pautado Huarico, que pudiera serla después de Táchira, porque me interesa por razones de la región. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, ya estoy de acuerdo. La unidad por la base, ese es el discurso. Yo he dicho, pues, que los de arriba son los culpables de todo, no los de abajo, que por tradición votan por la tarjeta blanca. Muchos lo hicieron así. El punto de echarle bola, yo le voy a echar bola, porque nosotros tenemos que fijar una referencia histórica. No es fácil, porque este carajo aplica la política del miedo, Henry, con su teoría de no doblarse para no quebrarse. En el fondo, se hace el policía de Valera, pero yo estoy seguro que ahí ellos están buscando es pactar con Manuel Rosales. Yo creo que el candidato que al gobierno le interesa es justamente Manuel Rosales. Tú sabes que con Manuel Rosales nos ganaríamos, y esto seguiría en un estado. De buscar listado, y mantener ya otro tipo de estrategia como alguno, que para mí, de seguir así, ganaría las elecciones. Entonces, no tenemos que fijar una referencia histórica a Wilmer, o un discurso, y luchar en función de reconquistar el partido. Bueno, no es fácil, porque yo estoy en una línea de enfrente, ¿no? Siempre me he criado, me he formado desde abajo, desde la base y desde la provincia, ¿no? Y me he formado, gracias a los gobiernos de ADEA, el programa de becas maritales de Curcho, mi familia, gracias a Dios. Y eso es lo que me ha dado suerte para afrontar muchos retos de la vida. De manera tal, que Wilmer, vamos a seguir en la lucha. Me gusta lo que dice Carlos. Yo no sé si, por ejemplo, con tarjeta blanca y tarjeta negra, la mezcla allí, ¿no? No me gusta, no me disgusta la idea. Vamos a pensar a mejor, pero sí, vamos a echarle bola en el estado de Aragua. Estoy esperando, pues, que salga la gira. Y vamos a ir a los estados, hermano. No me quieren decir el CES, no le paremos bola. Hacemos ruedas de presa, vainas y seguimos. Punto. Bueno, ustedes escucharon allí al señor Williams Dávila. Me asombra algo, ¿no? De esto, ¿no? Bueno, Williams Dávila le habrá dicho, o sea, fíjese, el concepto que tiene Williams Dávila de Ramos Salud y de Manuel Rosales. O sea, ahí se ve la hipocresía. Estoy hablando de un sector importantísimo de la oposición, como es la gente de Adela versión de Ramos. Que uno dice, algunos dicen la versión buena, porque la versión Alacrán es la de Bernabé. Y lo ideal sería que todo AD saliera unido, igual que COPEI, todo COPEI o social cristianismo saliera unido. Pero fíjese ustedes la doble cara. Una cosa dice Williams Dávila en ese filtro, en ese audio filtrado, y otra cosa cuando vea a Rosales, cuando vea a los diputados de Rosales, cuando vea el Nuevo Tiempo. Fíjese en la hipocresía. Desde ese punto de vista es decepcionante. Es decepcionante porque uno aspira a que haya políticos que digan la verdad, por dura que sea, pero bueno, allí lo tienen ustedes.